Variación de cantidades para obtener la misma razón. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a María Alberto, a Camila Castillo, a Santos Guillén, a Eric Josué Pérez, a Raúl David y a Ángel. El propósito de esta clase es introducir las razones equivalentes y la proporción a partir de situaciones sobre conservación de sabor, tono, consistencia, etc. Iniciemos con la sección Recuerda. Completa escribiendo la razón y el valor de razón según el siguiente ejemplo. Veamos la situación. Número 1. Juan mezcló 6 cucharadas de café y 2 de azúcar. ¿Cuál es la razón entre café y azúcar? La razón a esa b indica una cantidad con respecto a otra. En este caso, 6 con respecto a 2. El valor de la razón va a ser igual a 6 entre 2, es decir, 3. Número 2. De 5 tiros libres, Juan logra anotar 3 goles. ¿Cuál es la razón entre tiros libres y goles? La razón en este caso va a ser igual a 5 es a 3, es decir, 5 con respecto a 3. Y el valor de la razón va a ser igual a 5 tercios. Número 3. En un salón hay 10 niñas y 13 niños. ¿Cuál es la razón entre niños y niñas? La razón en este caso va a ser igual a 10 con respecto a 13, es decir, 10 niñas con respecto a 13 niños. Y el valor de la razón va a ser igual a 10 sobre 13, es decir, 10 treceavo. Analicemos la siguiente situación. Según la receta de María, para aderezar un tazón de ensalada con salsa rosada, se deben mezclar 2 cucharadas de ketchup y 3 cucharadas de mayonesa. ¿Cuántas cucharadas de mayonesa se deben mezclar para obtener el mismo sabor si se utilizan 6 cucharadas de ketchup? Representa la cantidad de cucharadas de mayonesa como X. Solucionemos la situación planteada. Vamos a representar en una tabla la cantidad de cucharadas de cada ingrediente relacionadas con la cantidad de tazones de ensalada que se pueden aderezar. Tenemos que para aderezar un tazón, se van a utilizar 2 cucharadas de ketchup y 3 cucharadas de mayonesa. Entonces, para aderezar 2 tazones, se va a duplicar la cantidad de cucharadas de ketchup y la cantidad de cucharadas de mayonesa. Por lo tanto, tendríamos 4 cucharadas de ketchup y 6 cucharadas de mayonesa. La pregunta en este caso es, ¿cuántas cucharadas de mayonesa se deben mezclar para obtener el mismo sabor si se utilizan 6 cucharadas de ketchup? Entonces, en este caso, vamos a aderezar 3 tazones. Y para aderezar 3 tazones, se va a triplicar la cantidad de cucharadas de ketchup y la cantidad de cucharadas de mayonesa. Por lo tanto, tendríamos 6 cucharadas de ketchup para 9 cucharadas de mayonesa. En este caso, la X representa las 9 cucharadas de mayonesa. De ketchup se utilizaron 6 cucharadas, que son 3 veces 2 cucharadas. De mayonesa se utilizaron 9 cucharadas, que son 3 veces 3 cucharadas. Es decir, que el valor de X es igual a 9. Por lo tanto, la respuesta es que se necesitan 9 cucharadas de mayonesa. Lo que debemos de considerar en cada uno de estos ejercicios, es que si uno de los ingredientes aumenta el doble, también el otro ingrediente aumenta el doble. Si uno de los ingredientes aumenta el triple, también el otro ingrediente aumenta el triple. Es decir, que la misma cantidad que aumenta el primer ingrediente, aumenta el segundo ingrediente. Para comprender mejor la situación, analicemos lo siguiente. Cuando se tiene una razón entre dos cantidades A es a B, la cual se quiere mantener para conservar el mismo sabor, tono, consistencia, etc. Se pueden aumentar los números A y B en la misma cantidad de veces, hasta encontrar las cantidades que se necesitan. Ejemplo, ¿Cuántas cucharadas de mayonesa se necesitan si se utilizan 10 cucharadas de ketchup? Recuerda que en una razón A es a B, a la cantidad A se le llama antecedente y a la cantidad B se le llama consecuente. En la tabla tenemos que para dos cucharadas de ketchup se utilizan tres cucharadas de mayonesa. Si se utilizan 10 cucharadas de ketchup, ¿Cuántas cucharadas de mayonesa se necesitan? Entonces observamos que la cantidad de cucharadas de ketchup se ha multiplicado por 5, es decir, se ha quintuplicado. Por lo tanto, al multiplicar 2 por 5 tenemos 10 cucharadas de ketchup. En esa misma proporción la mayonesa también ha aumentado, es decir, que 3 cucharadas de mayonesa se van a multiplicar por 5. Por lo tanto, vamos a tener 15 cucharadas de mayonesa. Dicho de otra manera, en 10 cucharadas de ketchup hay 5 veces 2 cucharadas. Entonces de mayonesa son 5 veces 3 cucharadas, es decir, X tiene un valor de 15. Por lo tanto, la respuesta es 15 cucharadas. Resolvamos los siguientes ejercicios. Número 1. En cada literal encuentra la cantidad X para que la receta tenga el mismo sabor. En cada uno de los casos debemos recordar que los ingredientes aumentan en la misma proporción. En el literal A tenemos chocolate y leche. 3 tazas de chocolate y 2 tazas de leche. Para 12 tazas de chocolate, ¿cuánta leche se utiliza? Observamos que para 3 tazas la cantidad se ha cuadriplicado, es decir, que 3 se ha multiplicado por 4 para obtener 12 tazas. Por lo tanto, también la cantidad de leche se va a cuadriplicar, es decir, que 2 tazas se van a multiplicar por 4 y se va a obtener la cantidad de tazas de leche. Por lo tanto, al multiplicar 2 por 4 tenemos una cantidad de tazas de leche de 8. En el literal B tenemos café y leche. Para 2 tazas de café se utiliza una taza de leche. Entonces, para 7 tazas de leche, ¿cuánta cantidad de tazas de café se va a utilizar? Observamos que la cantidad de tazas se ha multiplicado por 7 para obtener 7 tazas. Por lo tanto, la cantidad de tazas de café también se van a multiplicar por 7 para que aumente en la misma proporción. Por lo tanto, al multiplicar 2 por 7 tenemos un resultado de 14. La respuesta es X igual 14 tazas. Literal C. Agua y jugo de limón. Para 7 vasos de agua se han agregado 2 vasos de jugo de limón. Para 14 vasos de agua, ¿cuánta cantidad de vasos de jugo de limón se han utilizado? Observamos que la cantidad de vasos de agua se ha duplicado. Por lo tanto, también la cantidad de jugo de limón se va a duplicar. Al multiplicar 2 por 7 tenemos 14 vasos de agua. Entonces, al multiplicar 2 vasos de jugo de limón por 2, tenemos la cantidad de 4 vasos de jugo de limón. Literal D. Ketchup y mayonesa. Para 2 cucharadas de ketchup tenemos 5 cucharadas de mayonesa. Entonces, para 15 cucharadas de mayonesa, ¿cuántas cucharadas de ketchup vamos a agregar? Observamos que la cantidad de cucharadas de mayonesa se ha triplicado, es decir, se ha multiplicado por 3. Entonces, la cantidad de cucharadas de ketchup se va a triplicar, es decir, que vamos a multiplicar 2 por 3 y vamos a obtener la cantidad de 6. Número 2. Cierta receta indica que la relación entre las tazas de agua y harina es 1 es a 3, es decir, 1 con respecto a 3. Literal A. Por 6 tazas de agua, ¿cuántas tazas de harina se deben utilizar? Literal B. Por 15 tazas de harina, ¿cuántas tazas de agua se deben utilizar? Literal A. La razón 1 es a 3 indica que por cada taza de agua se utilizan 3 de harina. Entonces, para 6 tazas de agua, ¿cuánta cantidad de harina tenemos? Observamos que la cantidad de agua se ha multiplicado por 6. Entonces, la cantidad de harina también se va a multiplicar por 6. Multiplicamos 3 por 6 y obtenemos como resultado 18. Por lo tanto, la respuesta es 18 tazas de harina para el literal A. En el literal B tenemos que para una taza de agua se ha agregado 3 tazas de harina. Para 15 tazas de harina, ¿cuántas tazas de agua tenemos? Entonces, la cantidad de tazas de harina se ha quintuplicado, es decir, se ha multiplicado por 5. 3 por 5 es igual a 15 tazas. Por lo tanto, la cantidad de tazas de agua se va a multiplicar por 5. Y al multiplicar por 5 tenemos un resultado de 5. Por lo tanto, la respuesta es 5 tazas de agua. Ejercicio desafíate. Para preparar café con leche, el abuelo José dice, por cada 2 tazas de café hay que agregar 1 taza de leche y 3 cucharadas de azúcar. Para preparar café con leche con el mismo sabor utilizando 8 tazas de café, pregunta, ¿cuántas tazas de leche y cuántas cucharadas de azúcar se deben mezclar? En este caso nos piden encontrar la cantidad de tazas de leche y la cantidad de cucharadas de azúcar. Para 2 tazas de café se ha utilizado 1 taza de leche y 3 cucharadas de azúcar. La pregunta es, para 8 tazas de café, ¿cuántas cucharadas de leche y cuántas de azúcar se van a utilizar? Observamos que la cantidad de tazas de café se ha cuadriplicado, es decir, se ha multiplicado por 4. Por lo tanto, también la cantidad de tazas de leche se va a multiplicar por 4. Y la cantidad de cucharadas de azúcar también se va a multiplicar por 4. Entonces, al multiplicar 1 taza de leche por 4, tenemos 4 tazas de leche. Y al multiplicar 3 cucharadas de azúcar por 4, tenemos 12 cucharadas de azúcar. Por lo tanto, la respuesta es 4 tazas de leche y 12 cucharadas de azúcar. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!